Algo que se venía madurando, yo lo venía hablando por ahí con Diego cuando arribamos un poco a la conclusión de que 8 años de esta segunda etapa estaba bien y era el momento y después de ese momento oscuro, triste, gris que nos tocó atravesar vino Valena a llenarnos de lágrimas, de risa y de emoción también y pudimos dar una vuelta para despedirnos así brindando, contentos, tranquilos pensé que iba a llorar pero no, porque estoy tranquilo porque estoy en paz con todo lo que hice y ese anuncio despertó algo es evidente, está claro despertó algo, que no digo que estaba dormido pero lo activó y lo multiplicó y acá está la prueba más cabal y también despertó algo en mí que sí estaba un poco remolón y que llegó para quedarse, siento yo así que es el fin de una etapa pero para mí es el arranque también de un momento de sentirme pleno de sentirme en paz de sentirme feliz así que les quiero decir gracias a cada uno de los que están acá gracias, gracias Foco de toda la vida gracias Vivito un placer, un orgullo sabes lo que te admiro lo que pienso de vos como profesional gracias Male por el amor, por el cariño por el esfuerzo, por la entrega gracias Juan por ser los ojos de Basta el corazón de Basta gracias Juan gracias Marco gracias Damián Jorjito Lean gracias Gonza Fundamental la pata femenina con Emi y Rose Michael Rafa querido Damián Guati la nobleza de tu corazón es un poco el espíritu de Basta así que vamos a levantar las copas les voy a agradecer a todos por tanto cariño por tanto amor por tanto, tanto, tanto amor saludos gracias por volar con nosotros y sabemos que Basta sin cariño gracias 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 gracias